¡Upale! Derby, duelo de vecinos. Y el Imeño sigue como en pie. El derby de Oriente. Repitió prácticamente un alto porcentaje del equipo. Solamente una variante, Christopher Galea, por Martín Isabel Contreras. Y tuvo problemas. Miguel Solís estupidea prácticamente Jefferson Viveros. Que bien le mete el cuerpo ahí, míralo. Le gana muy bien y define al lado contra el arquero. Y eso que Solís es grande, corpulento. Y luego esto, mirá. La acción en la que se va expulsado el guardameta Aguilera. Y sale lesionado el paraguayo Chávez. Eso obliga a modificar también al Imeño. Mirá otra vez la gana Solís ahí, ¿viste? ¡Ay, Solís! Ahí ya con 10 hombres. Sí, con 10. Importante gol en ese momento. Sí. Porque vino el cambio de portero, tuvo que debutar William Torres. Es el mando de Wilma Torres, el goleador de Firpo. Ah, de Firpo. Así es. Mirá, este la agarró con todo. Sí, buen gol de Guerreño. Sí. Casi rompe el arco. Lleva 9 ya. La prende muy bien, mirá cómo le queda ahí. ¡Ay! La pelotita. ¡Opalo! ¡A dentro! Es bueno ese paraguayo, ¿no? Sí, muy bueno. Y después otra vez, Libero se avivó. ¡Que solo estaba! ¡Se avivó! La defensa. Lo marcó Carlos Arevalo. Pero ya no fue el pase de Lluvina. En los tres mete el camión, mira. Sí. Bien la cubre y define bien. Y esto fue todo, ¿no? Porque el segundo tiempo... Sí, lo definía el primer tiempo. Claro. Intentaba. Pasajina también. Quería llegar. Tenía esta. ¡Ay! La puerta se ve escapando. Quería el Imeño más. Zúñiga. El buen jugador este. Sí, Zúñiga. Sí, el 21. Hizo lo que quiso. Después saca esta. Penal. Falta sobre la Cabrita Hernández. Y la manda. Sí, la terminaba fallando. Segundo penal que falla en el torneo. Bueno. Acá otra oportunidad. Tuvo chance de acortar distancias. Y luego va a terminar así. Y aquí se va Miguel Solís. Por dos tarjetas amarillas. Expulsado a los 84. ¡Uuuh! Y faltaba esta.